Una vez más, buscamos a través del tiempo El sueño de crecer, de amar Cuánta verdad, felices sin razón Tan libres de futuro y de ilusión Una vez más, buscamos este nuevo encuentro La misma libertad de ayer De nuevo a jugar La misma sensación El mismo sentimiento de amistad Nada cambiará No habrá que volver a empezar Si nada va a cambiar Juntos para siempre la historia no ha de terminar Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Un juego compartido y singular Una vez más, de mi hermano tengo el recuerdo Tú eres continuidad y amor Palabras de honor Un pacto de amistad El mismo sentimiento sin edad Nada cambiará Nada cambiará No habrá que volver a empezar Si nada va a cambiar Si nada va a cambiar Juntos para siempre la historia no ha de terminar Vivimos una historia sin final Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Un juego compartido y singular Vivimos una historia sin final Vivimos una historia sin final Porque vivimos en una historia sin final Vivimos una historia sin final Gracias por ver el video